hola hola qué tal queridísimos seguidores de nuestro canal convocatorias en méxico sean bienvenidos a un vídeo más y miren nuevamente estamos aquí en nuestra plataforma el derecho punto online periodismo libre e independiente y como ya han de saber la mayor parte de ustedes que sigue nuestro canal en esta plataforma ustedes pueden obtener información muy relevante que les puede ser muy útil como vienen siendo apoyos del gobierno créditos y préstamo información de becas información de empleos y mucha información muy útil para todos ustedes en este vídeo voy a compartirles la información sobre lo que conlleva al trabajo para enfermeras en este vídeo voy a voy a compartirte y brindarte la información muy a detalle sobre todo lo que tiene que ser el trabajo para enfermeras y al igual que también vamos a seleccionar aquí mismo nuestra plataforma una página que es para que tú puedas postularte en caso de que seas enfermera quiero comentarte que nuestra información es muy relevante está muy bien redactada y va con va dirigida a todas aquellas enfermeras de verdad son muy valiosas la mera verdad sin ustedes que haríamos bueno los médicos son una base principal en el área de la salud pero no todo puede funcionar sin la ayuda de las enfermeras ellas son las encargadas de brindar tranquilidad apoyo y sobre todo conocimientos en el área de la salud las mujeres juegan un papel importante en este aspecto debido a toda la paciencia compromiso y trabajo que mantienen mientras realizan sus labores de hecho desde cientos de millones de años atrás este trabajo ha sido realizado por un grupo de féminas que han luchado por contra todo para el bienestar social constantemente las clínicas centros de salud públicos e incluso compañías y centros de retiro están en la búsqueda de mujeres que hayan cursado sus estudios de enfermería alrededor de la edad media se comenzó a instaurar un sistema de mujeres que ayudaban a las madres a traer a sus hijos también se les denominaba como nodrizas desde allí la presencia de las mujeres en la rama de la medicina se convirtió en una necesidad ante esta situación las hermanas y monjas de todo el mundo comenzaron a impartir algunos conocimientos sobre el cuidado de los enfermos para no generar problemas mayores en la salud de los mencionados además sus nuevas técnicas de salud y saneamiento ayudaron a disminuir las muertes en todo el mundo es por esta razón que luego de regresar a la guerra florence inició su propio instituto de enfermería sin embargo no fue hasta el 1861 que las enfermeras tomaron un nuevo rumbo en el área de salud profesionalizando sus conocimientos y utilizando un modismo más técnico vacantes disponibles para el puesto de enfermera por otra parte cientos de compañías centros asistenciales clínicas y hospitales están diariamente solicitando enfermeras para unirse a sus equipos de trabajo por ejemplo estamos viendo aquí miren que tenemos la ley lo que nos dice aquí tenemos un diferente color ahorita le damos clic desde pequeños consultorios hasta compañías internacionales están necesitando de personas como tú que se dediquen a la honrosa labor de salvar las vidas de las personas incluso muchos médicos conforman su equipo de trabajo con excelentes enfermeras para realizar procedimientos importantes miren vamos a dar clic aquí para que ustedes vean a qué plataforma nos dirige o a qué página y nos envía aquí a lo que es la plataforma de inded y yo igual me imagino que ya la mayor parte de todos ustedes que están mirando este vídeo y ya saben qué es lo que hacemos en esta plataforma en esta plataforma ustedes pueden postularse pero antes tienen que registrarse a lo mejor ya algunas de ustedes ya están registradas en esta plataforma y si no pues les comento que lo único que tienen que hacer es crear un usuario de qué manera solamente es este crear su cv o ingresar lo único que les solicita y les pide es su correo electrónico de esa manera es lo único que ustedes tienen que que este compartir en esta plataforma para que puedan registrarse y otros información muy sencilla muy fácil la mera verdad no sé no se batalla para el registro y al igual que también después de registrarse ustedes tienen que crear su currículum la información que ustedes tienen físicamente quizás en una solicitud de empleo ya lo pueden realizar por medio de aquí digitalmente o quizás ustedes ya cuentan también con su currículum digital bueno en esta plataforma ustedes van a poder buscar empleo de qué manera aquí ustedes lo que estamos buscando obviamente es enfermera pero miren si seleccionamos en esta parte y aquí nos aparecen opciones de enfermera general enfermera industrial enfermera sin experiencia enfermera auxiliar etcétera ahora en esta parte tenemos la opción que nos dice donde aquí tienen la opción ustedes de buscar el empleo en alguna ciudad en algún estado de donde ustedes crean que es más conveniente ir a trabajar ya ven que de repente nos dicen sabes que en tal estado pues te pagan más en tal estado pues pagan menos o en tal estado está más tranquilo o esto es solamente es un ejemplo son comentarios que la mera verdad normalmente entre amistades entre familiares entre amigos nos comentan nos sugieren nos recomiendan entonces aquí ustedes tienen la oportunidad de buscar el estado que más les agrade o de igual manera si ustedes digamos por ejemplo yo voy a seleccionar bueno pues yo soy de puebla bien yo selecciono puebla busco los empleos en puebla de enfermería y qué es lo que pasa en la parte izquierda ahorita como verán ya que habrá la pantalla me van a aparecer quizás las vacantes que se pudieran encontrar disponibles miren aquí nos dice clasificar por relevancia y fecha y aquí tenemos que es tenemos de 51 página 1 a 51 empleos aquí como estamos viendo enfermera o cuidadora licenciado en enfermería enfermera especialista en cuidados entonces de esta manera ustedes pueden encontrar el empleo y se pueden postular a ver queridos amigos quiero aquí comentarles que ustedes se pueden postular pero todo lleva un proceso o sea yo me imagino que ya varios de ustedes es como todo bueno pues vamos presentamos nuestras solicitudes de empleo o enviamos nuestro currículum digital y qué es lo que pasa bueno pues dicen vamos a llamarle en lo que revisamos su currículum esto lleva un proceso queridos amigos y amigas ya que en ocasiones pues si nos han dejado comentarios sobre que pues nunca les llaman que más dejan la solicitud o le envían y pues no les hacen ninguna llamada de que no están solicitando al personal entonces tengan paciencia queridas amigas y amigos es como todo o sea el que no arriesga no gana no perdemos nada con postularnos hay que intentar siempre bien únete a los mejores centros de salud en la localidad para muchas personas los centros de salud están llenos de mujeres cuyos cargos son los de asistir a los médicos y cuidar a los pacientes durante sus momentos más difíciles pero tengan en cuenta que nunca es suficiente los hospitales y clínicas privadas diariamente están buscando a las personas indicadas para realizar las labores en cuanto al trabajo de salud indicado incluso las oportunidades de aprendizaje se incrementarán con respecto vaya pasando el tiempo y como verán carios amigos a como vaya pasando el tiempo vamos adquiriendo experiencia y eso es lo que nos va formalizando un poco más en nuestro perfil y al igual que también nuestros conocimientos como personas y al igual que también ejerciendo lo que viene siendo la carrera a continuación te brindo y te comparto algunos requisitos que generalmente aplican en la mayor parte de las empresas o en los hospitales o donde te vayan a contratar tener conocimientos superiores sobre enfermería ser mayor de 22 años mantener una actitud positiva y buen trato la responsabilidad es fundamental en el puesto de trabajo disponibilidad de trabajo en un horario acordado queridos amigos y amigas todos los requisitos y los beneficios al igual que el salario porque pues no les he comentado nada de eso en esta información que les estoy compartiendo todo eso varía queridos amigos todo eso varía dependiendo donde ustedes sean contratados recuerden lo principal es ser contratados y ya después a conforme vayamos aplicando nuestros conocimientos ya es como podemos ir adquiriendo un poco de más sueldo lo importante es ser contratados y dar ese paso y estar dentro de una empresa de un hospital o de algún empleo donde podremos aplicar nuestros conocimientos me despido de ustedes muchas gracias por su preferencia muchas gracias por su atención si ustedes gustan dejar alguna sugerencia aquí en los comentarios para nuestro canal convocatorias México no lo duden nosotros estamos al pendiente para leerlos nuestra prioridad son todos ustedes nos vemos en el siguiente video apóyame con tu manita arriba hasta pronto